Y quisiera que todos hagan esta oración conmigo en caso de que haya alguien que necesite darle su corazón al Señor, ¿lo haremos así? Todos oremos juntos, Padre Dios, te amo. Jesús, yo creo en ti. Creo que moriste por mí. Pagaste por mis pecados. Tomaste mi castigo. Me arrepiento por la forma en que he vivido. Perdona todos mis pecados. Yo te quiero en mi vida, Jesús. Te acepto como mi Salvador y Señor. Y me rindo a ti. Me entrego a ti. Me rindo. Tómame tal como soy. Y haz de mí lo que quieras que sea. Yo te amo. Gracias por amarme a mí. Voy camino al cielo. Y voy a disfrutar la jornada. Amén. Amén. Démosle alabanza a Dios. Por favor, contáctenos o visite joycemayer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Amén. Amén. Amén.